La Virgen por arriba, el tren por abajo. El tren por abajo, la Virgen por arriba. No se quede nadie sin luna, que la gente viva despierta. El pastel va a ser repartido, vengan a bailar a esa fiesta. El pastel va a ser repartido, vengan a bailar. Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa. Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa. Ni una sola boca vacía, ni una sola herida sin calma. Ni una sola boca vacía, ni una sola herida. Ni en un año en doce de rosa, por todas vamos, todas las queremos. Ni en un año en doce de rosa, por todas vamos, todas las queremos. Solo un pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol. Ni un solo pedazo de tierra, todo el aire, todo el sol. Todo el boque nuestro y el verde ni un solo pedazo Todo lo que viene creciendo deben conocer los caminos No renuncio a ver esa escuela que me enseñé solo, donde vivo No renuncio a ver esa escuela que me enseña el sol Y en un ambiente ocedemos, a por todas vamos, todas las queremos Y en un ambiente ocedemos, a por todas vamos, todas las queremos ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Descubrí diez mil libertades desde que caí de la cruz Y en la luz que estamos haciendo no he de renunciar a ninguna tierra Y en un ambiente ocedemos, a por todas vamos, todas las queremos Y en un ambiente ocedemos, a por todas vamos, todas las queremos Y en un ambiente ocedemos, a por todas vamos, todas las queremos Y en un ambiente ocedemos, a por todas vamos, todas las queremos ¡Suscríbete al canal!